Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy estaremos preparando una rica receta de frijoles colorados. Así que empecemos. Para comenzar lo primero que tenemos que hacer es tener los frijoles ya lavados y en remojo. Yo los de en remojo desde la mañana, o sea como 4 horas, ya el canal está más o menos blando. Si usted quiere hacerlo, lo puede dejar desde la noche y tenerlo en remojo toda la noche y poner los frijoles en la mañana. Además de eso vamos a necesitar ají, cebolla, hoja de laurel, orégano, paprika, esto es a su discreción, si usted quiere le puede echar, si no, no. Bueno, ají, yo tengo ají en polvo, le puede echar ají natural, ají en grano y comino. Lo primero que vamos a hacer es poner a ablandar los frijoles y vamos a echarlos con el agua que traigo. Y en la caldera vamos a cubrirlos de agua. A mí me gusta echarle las hojitas de laurel cuando las estoy ablandando. De esta manera le puedo sacar las hojas de laurel una vez están blandos y no se quedan en el caldo. Así que vamos a ponerlo. En lo que ablandamos los frijoles vamos a aprovechar y vamos a cortar la cebolla y el ají. Si han visto mis videos anteriores saben que tengo este aparatico que es con el que le corto los condimentos y quedan en cuadritos. ¡Gracias! 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 Además de los sazones vamos a echarle cuando ya están blandos unas salchichas o... ...butifarra o embutidos como usted le quiera decir en su país o como le digan en su país. Yo los corto en rueditas, les hago un sofrito cuando los voy a asesorar y lo ponemos un ratito más. Vamos a ponerle este embutido y además de eso le vamos a echar papa. Voy a ponerle el embutido y papas, pero puedes ponerle cualquier otra cosa. En vez de embutido si quieres ponerle algún pedacito de cerdo o algún... Hay personas que le ponen patitas de cerdo también, también no me gusta. Pero le voy a ponerle cualquier pedacito de cerdo o embutido o un pedacito de carne, según sea su preferencia. ¡Gracias! Solamente guardamos el alzado y 과al. Calcamos los huevos o limos. Tomoscamos un alzado y le joining a rato. Tomamos el sol y le corte. Tomamos las huevos. Tomamos las huevos. Tomamos las huevos y a las huevos. y ya están los frijoles blandos no le voy a sacar la las hojitas de laurel que le puse y vamos a hacerle el sofrito y primeramente vamos a poner un poco de aceite estoy usando aceite de oliva pero usted puede usar el aceite que tenga en casa o puede usar manteca también el aceite está todavía no está bien caliente pero vamos a echarle los pimientos y la cebolla y vamos a dejar que la cebolla y el pimiento se ablanden un poquito y 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 están más o menos más suavecitos, así que le voy a adicionar el embutido que había costado. Y ya le voy a ir agregando también los otros condimentos. Ok, lo primero que le voy a echar es una cucharadita de paprika o de pimienta roja. Le voy a echar una cucharadita también de ajo en polvo. Ya les dije al principio, si usted quiere usar ajo fresco, pues mucho mejor. Voy a bajarle un poquito la candela. Una cucharadita de comino. Y orégano. Si me han seguido en otros videos, saben que no me puede faltar el orégano en la comida a mí. De este le voy a echar dos cucharaditas. Y vamos a esperar a que esté sofrida. Un poquito más. Si me estoy sufriendo un poquito, me voy a echar un poco de puré de tomate también. Como una taza de puré de tomate también. Y esto huele, ¿cómo huele? Sabroso. Bien sabroso. No lastima que todavía no se haya inventado el olor por cámara. Ya que está esto así, yo siempre le echo un poquito de los frijoles que ya están blandos. Lo que hago es que le echo un poquito de los frijoles. Como que me quedé chiquito en el sartén. Y se me había olvidado echarle la sal. Muy importante, porque si no hecha sal, aunque todo sepa bien. Y así le vamos a echar la sal. La sal de hecho una cucharada grande, no una cucharadita, sino una cucharada. Y esto me lo enseñó mi abuela, que todo lo salado lleva azúcar, todo lo dulce lleva sal. Así que vamos a echarle un poquitito de azúcar. Así que vamos a echarle un poquitito de azúcar. Caldera de frijoles. Vamos a echarle hasta acá. A la huella. A lo que yo me voy a abrir, ya la cebolla. Y a vamos a limpiarlo con los frijoles, para que no se quede nadita nadita. pues no había olvidado vamos a agregarle la la papa que habíamos cortado al principio no deja la papa afuera si no la va a usar si la va a dejar afuera déjela en el agua porque si no se pone negra pero que me pasó a mí me acordé de uy eso está viendo bueno y oliendo bueno así que vamos a ponerlo ahora como unos 15 minutos para que la papa se ablande para lo primero si tiene 14 minutos eso lo que vamos a y para acompañar los frijoles mi esposo va a hacer unos tostones este va a ser el acompañamiento de los frijoles hoy ah pues ah 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 ¡Gracias! Y así quedaron los frijoles Huelen Que es una maravilla Vamos a ver cómo saben Seguro que saben sabroso Y esta es la comida de hoy Vamos a tener los tortoncitos que hizo mi esposa Y los frijolitos deliciosos Ahora vamos a ver qué dice el catador A ver cómo quedó la comida Caliente está Está hecho con fuego No te queme ¿Quedó rica? Esito Mueve la papa como está Riquísimo Está rico ¿Quedó bien de sal? Bien de sal Este sabroso A ver el tortoncito Están medio pintor los plátanos No están verdes A mí me gustan Pero está bueno ¿Quedó rico? Sí Buen provecho Y espero que les haya gustado este video Si hacen la receta Por favor Déjenme un comentario Y díganme qué les pareció Recuerden suscribirse al canal Para que no se pierda ningún otro video Y denme un like Que eso me ayuda mucho Para el crecimiento de mi canal Hasta la próxima